Eso Ahora empieza la fiesta Ustedes saben, ¿no? Por eso sí, escucha Los metales de la calle Ahí Sí Ay, qué rico está Ay, Dios, mamita Eso Cha, 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 cha Todo el mundo aquí Y como dice mi coro ¿Cómo dice? Eso ¿Cómo dice? Ay, con fuerza, vamos Ay, chiqui, chiquita Ay, con fuerza, sí Sí, con fuerza, vamos Con fuerza, voy Ay, con fuerza, vamos Eso, qué rico está Fiesta Ay, con fuerza, sí ¡Camina! Somos trascendentes Somos la vida Ya lo han dicho por ahí El latín Sino Y así Y así Así que Sí, es 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 Sí Es Él nos preguntó A 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 Ahora un clásico, baila mi gente, el cuarto de Tula, vaya, Tony, qué rico está, y ahora pomo en el piano, sí, súbelo, ah, qué rico está, mi gente, baila, y los metales de la calle, sí, epa, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con su campana y sus serenas, allá fueron los bomberos con su campana y sus serenas, ay, mamá, qué pasó, ay, mamá, qué pasó, Bacheres, para todos los soneros aquí, 3-0, Donnie. Respeto pa' mi gente, respeto pa' que no traicione a su mente, respeto porque siendo consecuente, es que nosotros seguimos ahí, pero gané siendo consecuente y que y que y que, La presión de mi gente los tengo yo, cambia lo que cambia y lo aguanto, en eso sí te tengo ¡Sí! Lo gané siendo consecuencias y felices Lo que sea de mi gente lo tengo yo Cambie lo que cambien aguanto Realmente es increíble Tienes que ir y ver a todas las personas Que saben que son muy buenos La música timba es muy fuerte en Perú No sabíamos de eso No sabíamos de eso Pero no sabíamos qué esperar antes de ir allí Pero es como... Tienban, Hardcore, Sanzaclás Literalmente todo lo que fuimos Estaba en Cuba Es increíble Primero, tuvimos este periodo Justo antes que fuimos Porque... Riquad no podía ir Porque de su padre estaba enfermo Bebo Valdez La señora, rest in peace Bebo Él no podía ir en tour con nosotros Porque tenía que cuidar de su padre Así que tuvimos que... Tener un nuevo conga play Un hombre de Dinamarca Called Pete Edler Que ha estado estudiando en Cuba Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Día antes de que fuimos De la que fuimos Seguimos para la ciudad Para Perú Para Lima El band El Cafri No podía venir El Narigón Magnés Altpist que es el líder de una banda llamada La Tremenda y también tuvimos, en vez de Michel Citron, un coro tuvimos Jonas Pomo, el director de Conqueta Pomo Así que tuvimos una gran banda y nos escuchamos genial y justo como el día antes de ir Harry, has jugado en un juego de soccer I broke my foot Two days before the last rehearsal I played soccer I tore my Achilles tendon apart and I had to call Tomo from the hospital telling him that I might wanna look at another drummer for this tour First time I'm gonna go to Peru That was amazing But it actually ended up pretty good I went anyway, I played the bass drum with my left foot I had to switch a little bit I came on the stage Gerardo Peloto was there Mikey Blanco was there The other drummers were looking at me like a freak show I came on my crotches But it was very funny though They all came up to you and Gerardo Peloto and said, oh man, what happened to you? They were very kind I was like, yeah, I tore my Achilles tendon In English Oh, look at this guy Here he is Come, come, come And this was actually the guy who saved us Because Harry needed to go back to do his surgery And then El Narigón The director of La Tremenda He actually went on tour to do the choral part But he actually ended up playing drums and bailas So you saved us when we went to Chile Very good No problem And here is also Lino Lino is who plays congas with La Tremenda, Orchesta Pomo Oh, yeah, you play with everything Soneros All Soneros All Stars Ah So we're all mixed Tonight is Fiesta I don't want to hold you You know I don't know I want to hold you I can't wait To get into my schedule I want to hold you And you'll want to hold me Hey, look, look Hey, look Hey, look Hey, look Look, look Hey, look Hey, look Of course Of course Being a humble Suede Felt kind of strange Pero creo que ellos han estado allí muchas veces antes y nunca han estado allí antes Así que la anticipación se basa Porque, ya sabes, hemos estado planejando esto durante 2 o 3 años Y por otra razón no podemos conseguirlo Así que creo que tiene que ver con eso Pero, ya sabes, todos los chicos y no son los únicos grandes bandes Son muy bien gente, grandes humanidades Y ya sabes, ellos llegan a nosotros en el aeroporto Y nos llamaron a todos y nos llamaron Sí, eso fue un buen momento cuando llegamos a Lima Y también tuvimos problemas de llegar allí Nos quedamos en Atlanta debido a los problemas de la temperatura Hemos quedado allí Hemos quedado allí Hemos quedado allí Hemos quedado allí 24 horas extra Y la otra banda quedó por 48 horas O sea, fue increíble Hemos quedado allí Hemos quedado con el primer grupo Porque tuvimos que hacer promociones cuando llegamos a Lima Y nos conocimos con Aleksandr y Michael Y Gerardo Berlota en el aeroporto Y nos sentimos muy bien Y nos sentimos muy bien Ahora vamos a tener un buen momento Así que fue genial Y Patricio Sobrado Que actualmente empezó esta banda Calle Real Estaba allí Así que todos nos conocimos en el aeroporto Estaba muy divertido Porque él vive en Chile Ahora Patricio también tenía que decir Patricio también fue el hombre Que organizó todo el equipo Y organizó todo el equipo Eso tiene que decir Porque él es, por supuesto, todavía en la banda Pero él vive en Chile Ahora Entonces En Europa Tenemos que siempre Es todo depende de lo que el dinero es Si podemos traerlo Si podemos traerlo Si podemos traerlo Si siempre queremos Para él Es un placer Para ir allí Creo que Michael Blanco y Aleksandr Real Es uno de los mejores Conceres que he visto en mi vida Para ver esa música En ese país En ese país Para que la gente se llame Y en todas las canciones 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 Yo tengo que le decir Que elhol Suárez Era como cuando We jogamos Cuando fuimos En el Béni Moré En 2003 Con toda la historia Lo que la gente Lo esperaba Todos nos hacer Pero también Fue muy bien Porque realmente Nos dijeron Muy bien Nos hemos llegado muy lejos. Ellos conocen nuestras canciones. Ellos playen nuestras canciones. Es increíble. Sí, es en la radio. Cuando fuimos de aeropuerto al hotel, escuchamos nuestras canciones en la radio. Escuchamos una canción con nosotros, y luego escuchamos Abreme la Puerta con el otro grupo. Así que ellos hacen covers en nuestras canciones, y por supuesto es increíble para nosotros. Pero también es muy bueno. La toda la tour fue increíble. jugamos con Michael Blanco, jugamos con Alejandra Brown. Climax. Es una banda muy buena. Sí, también hay muchas bandas muy buenas. Y muchos cubanos allí. Tengo que decir, muchas gracias a todos ustedes. Conquistadores. Sí, los conquistadores de la salsa. Ellos tuvieron su propia tour bus. Sí. Están en una gira ahora que han estado... Sí. Están en la gira ahora. Así que... Sí. Porque cuando Harry's foot broke down, y Magnus, que jugó en cuero, tuvimos que tomar la parte de la batería. Necesitamos un juguero de la salsa. Así que le preguntamos a los chicos de Conquistadores de la salsa. Tengo que agradecerles a todos. Especialmente agradecerles a todos por suerte. Estos fueron muy profesionales. Estos fueron profesionales. Muchas gracias a ti. Ahora, tengo que decir que realmente es, de hecho, por supuesto, hemos ido a Havana, todos nos estudiamos allí, y estuvimos allí, y todo lo que digo, Timba es de Cuba, por supuesto, Havana es la capital de Timba, pero tengo que decir que Lima definitivamente está ahí, competiendo con Havana, es como, hay tantos concertos cada noche, y todos los grupos están jugando Timba, es verdad, y hemos estado viajando mucho, hemos estado jugando a Venezuela, a Chile, y todo lo que pasa, y Lima es realmente Timba, la gente realmente se ha convertido para Timba, y eso es fantástico, es increíble, se siente como Cuba, cuando llegas a 5 o'clock en la mañana, y las personas saben todos los guías, todos los regones, todo lo que saben, todo lo que saben, y ellos son tan interesantes, Chile, es más como en Suecia, ellos conocen nuestras canciones, ellos conocen Calle Real, fue genial estar en Chile, tengo que decir, muchas gracias a todos los Chilenos, ellos vinieron a nuestra concertación, ellos nos apoyaron, ellos conocen todo, todo lo que hicieron, se siente más como en Lima, en Lima, como una banda de Timba, entre los Timba, y tuvimos algunas canciones, ahí, eso fue genial, China fue más como una banda de pop, para mí, era como una banda de pop, con sus canciones y todo, como en Lima, pero en otra manera, el grupo fue más mezclado, no solo Timba, ellos le gustaron todo, así que fue otra experiencia, también genial, pero diferente, así que tengo que decir, que me encanta Lima, me encanta Perú, y me encanta Chile también, pero en dos diferentes tipos de cosas. ¿Qué es lo que nos ayudaron a hacer? ¿Qué es lo que nos ayudaron a hacer? Yo puedo decir una historia divertida, después del segundo show, debíamos tocar otro show, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Teníamos tocar tres gigas cada noche? Sí, 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 lo primero que tocábamos, lo primero que tocábamos, lo que tocábamos, ¿Paranco? Sí, 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 sí. Y también con Michael Duncan y todos esos chicos, era más grande capacidad de 2000-2500, pero después de la noche jugamos en una pequeña, realmente muy muy alto, Timba, Salsa, Cloud, muchas diferentes, más locales, y después de eso teníamos que tocar un concerto de extranjero, pero cuando yo llegué, porque siempre llegué a la última, porque tenía mi crón, pero cuando llegué a la bus, Porque hay un comportamiento violento allí. Sí, con ganchas y cosas. Sí, con ganchas y cosas. Fue un lugar muy duro. Cuidado si vas allí. Pero... Entonces decidimos que volvamos al hotel. Magnus no está aquí, pero es un hombre que jugó drumas para mí cuando no podía hacerlo. ¿Pomo? ¿Pomo? No, no. Wow, ¿ien? Jonas Pomo, he saved us when going to Peru. He's doing the chorus and also playing will now. He says he's a timbalet player also. I never heard him. Very soon . Ya. Actually he's a great piano player. Can I break my other foot? Yeah. And the director ofね Orkesto Pomo. Nice guy. Young als. Yeah, but he drinks too much. So go now. No, 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 no. ¿Puedo seguir? Sí, pero cuando nos interrumpimos por no tocar las otras caras decidimos volver al hotel y Patricio y Magnus los chicos de la banda decidieron que quieren hacer algo de comida Ceviche Ceviche, la local fantástica dish de Lima, Perú decidieron ir a un mercado de pescadores porque en esos clubes jugamos muy tarde Creo que empezamos a la mitad de las 4 y regresamos a las 6 de la mañana y Patricio decidió ir a un mercado de pescadores y comprar unos pescadores ¡Y eso fue genial! Y nos hicimos los chicos de la cocina en la cocina de la cocina y entramos en la cocina y vamos a hacer la cocina con todos los promotores, los chicos de la cocina y organizamos a la cocina y tuvimos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y estar ahí con Patricio fue increíble y su familia y yo tenía que ir a la semana después para hacer la cirugía y eso fue muy emocionante un saludo 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 Cuando tus ojos se bañaban de milagros Y luego nos amamos otra vez La edición del 2013 de esa canción Entonces grabamos esa canción Sounds genial Y vamos a lanzarlo pronto Y también jugamos una versión de Rasmus La productor Rasmus favorita canción Oje Es como una track rápida reggaeton También grabamos esa canción Y también añadimos un gran timba En la segunda parte es muy bien Sí, y ha hecho un gran tono Y Donnie aquí ha hecho un gran tonpao En el final Creo que va a ser... Puedes grabar ahora, vamos a jugar en la segunda set Si quieres Tal vez lo has hecho Michelle already has some book Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero creo que va a ser genial Solo dos canciones Y vamos a lanzar Y luego tenemos más canciones De hecho, el plan para ahora Es escribir nuevas canciones Recordarlas Y lanzar Y luego de los Estados Sí Y definitivamente Seguimos a los Estados sûr Sí, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los fanáticos en Lima, en Chile, muchas gracias por la gira, nos vemos pronto. Muchas gracias. Mami, escúchame, ven conmigo santa, nena mírame, porque a mí me encanta, quiero estar contigo, tengo que saber, ay mami ven conmigo hasta el amanecer. Mami, escúchame, ven conmigo santa, nena mírame, porque a mí me encanta, quiero estar contigo, tengo que saber, mami ven conmigo hasta el amanecer. Yo no sé lo que pasa, no sé lo que sientes, porque quiero saber si estoy en tu mente, ay quédeme como te quiero yo, ay como yo. Oye, yo no sé por qué, mami dímelo otra vez, nena cuéntame porque no sé si tú me quieres. Santa, ayúdame, mami dímelo otra vez, nena cuéntame porque no sé si me quieres. Sí, nena cuéntame, qué rico está mi gente. Y a la tira y a la tira y a la tira y a la banara. Mami, baila, mueve tu cintura, mamita, qué rica, ayúdame. Mami, baila, mueve tu cintura, de la tira y tal en la tarde. Oye. 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 Yo no sé por qué. Oye. Mami, dímelo otra vez. Nena, cuéntame por qué. No sé si tú me quieres. Santa, ayúdame. Oye. Mami, dímelo otra vez. Oye. Nena, cuéntame por qué. No sé si me quieres. Repite. Yo no sé por qué. Oye. Mami, dímelo otra vez. Nena, cuéntame por qué. No sé si tú me quieres. Santa, ayúdame. Mami, dímelo otra vez. Nena, cuéntame por qué. No sé si me quieres. Eso. Para mi gente, qué rico está. La chiqui, chiqui, chiquita. Ay, chiqui, chiqui, chiquita. Sinoma, sinoma. Ay. Ay, yo qué rico. Eso. Ay, la timba ya llegó. Pa' que tú sepa, nena. Oye. Ay, dime, 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 mami. 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 Porque tengo que saber. Ay, amante si esa niña me quiere. Ay, ayúdame ahora, porque tengo que saber Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Ay, yo no te ríes a mí, ya me quieres Tú me quieres, sí o no, ay, por favor, ay, qué bonita, ay, oh, eso qué rico está, sí, nada más, como, Santa, ayúdame, como, Santa, ayúdame, Ya tú sabes, mami, Santa, ayúdame, eso, Santa, ayúdame, Santa, ayúdame, eso, repítelo otra vez, Santa, ayúdame, oye, mamita, acuérdame, porque tengo que saber, Santa, ayúdame, Ay, di que si tú me quieres, sí o no, es la verdad chiquitica rica, tengo que saber ahora, es muy importante, porque tengo que saber, Santa, ayúdame, mamá, ayúdame, chiquitica rica, ayúdame, Oye, mírame, mami, tengo que saber, oye, por eso chiquitica rica, óyelo, oye, muy importante, chiquitica rica, por eso mira, bajarme, porque tengo una cosa que yo tengo que decir, Es muy importante, ayúdame, es muy importante, ayúdame, yo tengo mis chiquiticas ricas, por eso mira, lo que voy a decir, mamá, ¿cómo se sienten ustedes? Ya, la timba ya llegó, por eso mira, sí, ahora baila mi gente, qué bueno ahí, ayúdame, mueve tu cintura, mamita, por eso mira, escucha lo que voy a decir, Esa chiquitica que yo tengo, mira, oye, es muy importante, porque tengo que saber si la otra me quiere, Por eso mira, escucha ahora sí, échate pa' allá, suequita, es la verdad, oye, mira, échate pa' allá, suequita, por eso mira, lo que voy a decir, Échate pa' allá, suequita, échate pa' allá, échate pa' allá, porque tengo que saber, échate pa' allá, suequita, porque si tú me quieres, sí o no, si ella me quiere, Échate pa' allá, suequita, si esa niña me quiere, esa niña la sueca, yo hayas de pa' allá, Échate pa' allá, suequita, échate pa' allá, échate pa' allá, échate pa' allá, suequita, эchate pa' allá, échate pa' allá, échate pa' allá, échate pa' allá, suequita, porque tengo una buena chiquitica más rica que estás aquí, Entonces échate pa ya en sueguita porque no me quedan más ¡Echa te pa ya en sueguita! ¡Ségname qué rico está! ¡Écha te pa ya en sueguita! ¡Écha te pa ya en sueguita! ¡Ok, ya le hubo con mis manos! ¡Fúrme se mis manos en la luz! ¡Écha te pa ya en sueguita! 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 ¡Qué rico está! ¡Écha te pa ya en sueguita! ¡Écha te pa ya, écha te pa ya, oye! ¡Écha te pa ya en sueguita! ¡Se le le le! ¡Eso!